Ahora que volver es ciencia ficción Ahora que perderse es arte Ahora que escapar es la solución, sabes Ahora que bailar nos duele Vamos a estallar en particular Justo a lograr salir de aquí Un paso de baile es ciencia ficción Cada paso en balde es ciencia Ahora que perderse no es una opción, sabes Vamos a volvernos cuerdos Vamos a perder toda dirección Perder la fe Incluso en ti Oh 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 Ahora que volver es ciencia ficción Ahora que perder se sale Ahora que escapar es la solución Sabes, ahora que bailar nos duele Un paso de baile es ciencia ficción Cada paso en balde es ciencia Vamos a estar en particular Justo al lograr salir de aquí Vamos a perder toda dirección Perder la fe Incluso en ti Mientras bailas entre realidades Paraísos siempre artificiales Generando nuevas realidades Anulando posibilidades Mientras bailas entre realidades Paraísos siempre artificiales Generando nuevas variables Anulando posibilidades 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 Pasibilidades Posibilidades Posibilidades Posibilidades